Música clásica, teatro y ópera, todo eso reunido nada más y nada menos que el próximo día 18 de septiembre en el Teatro Guinea-Guadá con óperas para niños y niñas el cascanueces. Por todo lo alto nos hemos colado nosotros porque tenemos un morro que lo pisamos hasta los ensayos para conocer a todos y cada uno de sus actores. Sí, este espectáculo también tiene un objetivo pedagógico, con este espectáculo lo que queremos es acercar lo que es la ópera a las edades más tempranas y que empiecen un poco a hacer el oído a este tipo de música. Entonces creo que con la ópera para niños y niñas el cascanueces es una buena herramienta para acercar el lírico, la ópera a las edades más tempranas. A ver, mi personaje lo que va a hacer es que ha perdido un objeto muy valioso y gracias a la protagonista, a Clara, va a ayudarme a recuperarlo. Porque en el fondo este cascanueces, aunque es de madera y parece un coronel, es un poquito miedillo, miedoso. Bueno, yo interpreto a tres personajes en el cascanueces. El primero es el rey ratón, que es el villano, que es siempre un cascarrabia, de cuidado. Luego está el hermano de Clara, que siempre la está picando, que es el hermano de la protagonista. Y luego interpreta a otro personaje que es muy gracioso, que es Liam Gee, que le va a plantear unas pruebas a la prota, a ver si la supera. Yo interpreto dos personajes en la obra. Interpreto a Drosselmeyer, que es un poco el que crea la situación, el que introduce en la historia tanto al público como a los demás personajes. Y también interpreto a Botón, que es el vasallo del malvado de esta historia, que es el rey ratón. Y siempre va con él y lo obedece en la medida de lo posible. Yo tengo tres personajes. Soy Ana, la amiga de Clara, y luego dentro de los personajes de esas ensoñaciones, dentro del cascanuece, soy el hada del Alcotón de Azúcar, y Katia Brunisla Rosnitov, que es rusa. Los ensayos son, la verdad, que muy amenos, muy, en este caso, con las martes escénicas que estamos haciendo en el cascanuece, es muy ameno, rápido, vamos a tiro de hecho, el montaje ha sido muy bonito y sobre todo organizado. Mi personaje se llama Clara en la ópera para niños y niñas del cascanuece. Es la protagonista. Clara es una niña de ocho años y es inocente, como tiene ocho años, pues se lo cree todo, digamos. Ella se piensa que es muy tímida y que no es valiente, pero realmente sí es la valiente de todo el show. No me ha costado mucho meterme en la piel de una niña de ocho años porque tengo un ejemplo en mi casa y luego que también con poco, yo con poco voy para ser una niña y para jugar. Yo creo que todos los personajes en algún momento te pondrán la piel de gallina seguro, porque hay muchos momentos entrañables en los que se podrá disfrutar tanto de su acting como de sus voces. Hay algo raro en ti, pero aún no sé lo que es, quizás es que puedas sentir que aunque de madera es. Te esperamos el 18 de septiembre en el Teatro Guiniwada. ¡No te lo pierdas!